Devocional del día 20 de septiembre. No lo suficientemente hedonista. Mateo 6, 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El mensaje que necesita ser gritado desde las casas de las altas finanzas es este. Hombre secular, no eres lo suficientemente hedonista. Deja de estar satisfecho con los pequeños intereses de placer del 5% que son devorados por la polilla de la inflacción y el orin de la muerte. Invierten los valores grandes, de alta rentabilidad y divinamente asegurados del cielo. Dedicar una vida a las comodidades materiales y a las emociones es como tirar el dinero en una ratonera. Pero invertir la vida en la obra del amor rinde dividendos de gozo insuperables y sin fin. Lucas 12.33 dice, Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Este mensaje supone muy buenas noticias. Ven a Cristo, en cuya presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Únete a nosotros en la obra del hedonismo cristiano, porque el Señor ha hablado. Es más bienaventurado amar que vivir en el lujo. Traducido del devocional Solid Choice de John Piper. Que Dios les bendiga.